Aquí estamos en una situación, es la 1 y 51, que el canal nos dé dos minutos. En lo que vamos haciendo la puntuación, yo les dije, yo les dije que solamente podemos hacer una sola semifinal. Cada semana de esto sale muy costoso, todo esto hay que pagarlo. Y no tenemos realmente mucho apoyo. Pero si hay que hacer una segunda semifinal, la vamos a asumir. No, porque la idea es que hoy salgan dos del puntaje final. El equipo está haciendo, yo quiero que se haga en equipo toda la parte y todo esto queda también archivado del puntaje. Esto lo hacemos con la mayor transparencia posible. Los primeros tres lugares van a ganar beca de formación total en AFA, gracias a Mauri Sánchez. En el primer lugar le vamos a escribir una canción original hecha por Enrique Félix. Le vamos a hacer su video, lo vamos a proyectar a través del show del mediodía. Va a tener un fin de semana. Los tres primeros lugares, todo incluido en el Gran Paradise, Anza Marina de Hotel. ¿En serio? ¡Wow! Junto a sus padres. ¡Wow! Tres días maravillosos alejados allí en mi Samaná. En mi Samaná que me hace tanta falta. Bueno, aquí están, aquí están los participantes de hoy que son siete. Debió haber una octava que al final no pudo, no pudimos contactarla. Y es una pena que es una niña actriz tipo Laila. Entonces ya la banda dio su puntaje, ¿verdad? Todos aquí estamos, Martín, en expectativa. En expectativa a todos. Esperando. Vengan por aquí, mis muchachos, vengan, vengan por aquí. Vamos, pasen adelante, niños. ¿Dónde está el presentadorcito? Vengan, vengan por aquí. Presentadorcito, ¿dónde estás? Aquí estoy, Muñebo, tranquilo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tranquilo. Ven para acá, ven, mami. Señor Álvaro se fue y está Sofía. Mi Sofía. Dulce, mi sobrina. Saludos que vinieron a ver. Bueno, déjenme quitarme los letras. Ven, vamos a ver. Ahí. Son dos que vamos a sacar, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, en segundo lugar, de las dos personas que vamos. Siempre se dice, pero quiero decirles que es cierto. Todos son ganadores. Y el haber participado aquí ya genera una proyección. Muchos de los ganadores, como Laila, ganadores posteriores, como la misma Keren. No sé si Alvin ganó primer lugar. Quinto lugar ganó Alvin. Y miren dónde está. Quinto lugar. Keren ganó segundo o tercero. Entonces, no siempre es ser el primero, primero. Es echarle ganas a esto y seguir adelante. ¿De acuerdo? Con 26 puntos pasa a la semifinal Génesis Scarlet. ¡Sí! ¡Génesis! ¡Así es! ¡Eres estupenda! ¡Wow! ¡Eres estupenda! Ha sido Karen Montaño. ¡Sí! Ahora vamos con Génesis Scarlet. Ella tiene 11 años, de San Pedro de Macorís. Y cantará Océano Hilton. Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí me encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar A tu nombre clamaré Yo en ti mismo osclaré Y en ti mismo osclaré Y en ti empezar a descansaré En tu poder Pues tuyo soy Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Hasta allá de las barreras Y a donde tú me llames Con 27 puntos Que fue la máxima puntuación Laila Just be Lady Villanueva ¡Wow! ¡Bien! Mi nombre es yo Mi nombre es Milady Nací en Italia Pero vengo de Santo Domingo Mi sueño es ser militar Sí, aquí vamos con Just be Lady Villanueva Diez años Canción Viuda sin nada Sabes Tengo tanto Para darte Si buscas mi rostro Si vienes a mi presencia Dispuesto a darme Tu alma y tu corazón Abriré ventanas En medio de los cielos Bien Ustedes pasan a la semifinal Que será en dos semanas ¿No? Pero queremos seguir contando Con la participación de todos Gracias a los padres también Por hacer el esfuerzo Y el sacrificio de venir aquí Hacemos esto con el corazón Con el corazón Para proyectar Niños Niños de barrios Muy humildes Todos son muy humildes Así es Y esta es la oportunidad Que nosotros abrimos Como una ventana A la esperanza Una ventana al éxito Que Dios bendiga Este proyecto Vamos a hacer por amor Ven Peñazuazo Gracias Peñazuazo Por acompañarnos Y vamos a Vamos a ver Vamos a hacer este tema De final Sí Un tema muy estupendo Inspírense niños Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Fue una vez al Calvario Con una cruz a cuesta Aquel Que también por amor Entregó en la alimentera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besan Se besan Y en las alas De las mariposas Los colores se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre tanta belleza Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Amor todo Por amor Soy de ti Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante Un amante se entrega Por amor Por amor Un beso se calma Unos labios que esperan Por amor Ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Y en fin Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Ven el aplauso Por amor Hacemos esto Por amor 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 Por amor